Hola, bienvenidos. En este video quiero hacer una continuación de un video previo en el que hablé de los diferentes libros que he conocido de métodos matemáticos para físicos, ingenieros, químicos, biólogos, para quien quiera adentrarse en los dominios de la ciencia. Pero ahora quisiera comenzar con una cuestión un tanto diferente antes de ir a la materia de este video, que son esos libros de los que quiero comentar hoy. Quiero comenzar haciéndome la pregunta y haciéndosela a todos los que me estén viendo. ¿Qué es lo que determina los métodos matemáticos que van a ir dentro de un libro que se va a exponer en una universidad? Bueno, sin duda lo que lo determina ese contenido es lo que los investigadores estén utilizando para dar cuenta de los fenómenos naturales, sociales, biológicos, químicos, etc. El tipo de matemáticas que estén utilizando por el tipo de problemas que estén tratando. Conforme esos problemas se vuelven más complicados porque la industria, bueno, el mundo de la industria avanza constantemente y presenta problemas cada vez más difíciles, pues las técnicas matemáticas deben de necesariamente variar. Y si en un principio se pensaba que con aproximaciones lineales y el mundo de las ecuaciones diferenciales lineales es vasto y complicado, si se pensó que con eso se podía, pues resulta que no es así. Que se requiere para muchas cuestiones de ingeniería, de física, de química, de mecánica, de lo que sea, se requiere una aproximación que tome en cuenta lo que se denomina las no linealidades de los procesos. Esas no linealidades pueden aparecer, bueno, por tantos motivos que hacer incluso una clasificación de ellas resultaría en este momento ocioso. Pero la cuestión es que en muchos problemas aparecen. Sin embargo, en los currícula de muchos tratados de teoría electromagnética o de cosas así, generalmente se contenta uno con la aproximación lineal. ¿Por qué? Por poner un ejemplo, las ecuaciones de Maxwell para el espacio libre en el que rigen las relaciones de Lorenz, de Maxwell-Lorenz, las relaciones constitutivas de Maxwell-Lorenz que nos dan o nos especifican las características del medio, hace que las ecuaciones de Maxwell sean lineales, lineales directamente para ese tipo de espacios. El espacio vacío, pues, para el éter, diríamos en una terminología que ya no se usa. Sin embargo, cuando las ecuaciones de Maxwell se consideran en medios que tengan dispersión, etcétera, ya no van en las relaciones de Maxwell-Lorenz. Y entonces, sí, las relaciones constitutivas pueden ser muy complicadas. El campo, los campos ya no van a depender linealmente unos de otros. En este caso me refiero a los campos, son cuatro los campos que aparecen en las ecuaciones de Maxwell. Las relaciones constitutivas son las que permiten cerrar el sistema para que se pueda resolver. Cuando esas relaciones constitutivas se vuelven no lineales, entonces, sí, aparecen las dos linealidades y esas aparecen en muchos problemas, en donde aparecen las, se modelan con las ecuaciones de Maxwell. Lo mismo podemos decir en mecánica, etcétera. Hay libros de divulgación en donde se nos habla de eso, aunque con demasiada floritura. Voy a hablar de uno en particular, antes de comenzar, que es este, la estructura de lo complejo de Ilia, de Gregory Nicolis, Nicolis e Ilia Prigogine. Muy conocidos ambos, bueno, muy conocido Prigogine, no sé qué tanto Nicolis. Los que se dedican a la física del no equilibrio y cosas así, a la termodinámica del no equilibrio, seguramente sí conocen los muchos artículos de Nicolis. Bien, este es un libro, supuestamente, entiendo yo, pretende ser de divulgación, se llama La estructura de lo complejo. Es la traducción al español de un libro que en alemán se titulaba Die Erforschung des Komplexen. Algo así como, bueno, como la investigación sobre, sobre lo complejo, algo así, Die Erforschung, Forschung, investigación. En la versión en inglés, no tengo la versión en alemán, este, Exploring Complexity, también de Nicolis y Prigogine. Hay leves diferencias entre una y otra edición. Este trae unos apartados adicionales, casi en cada capítulo tiene un apartado adicional, la versión en inglés, en relación a la versión en español. Sin embargo, lo que me interesa resaltar de estos libros es que Nicolis y Prigogine, para poder tratar el conjunto de problemas que aparecen en la termodinámica del no equilibrio, lo que ellos llaman la termodinámica de las estructuras disipativas en los sistemas físicos, que fuera del equilibrio, fuera de las condiciones que establece la termodinámica clásica que se enseña en todas las facultades, creo yo que en todas las facultades, y no nada más de física e ingeniería, sino también de química e ideología, fuera de las condiciones del equilibrio, que es donde se definen las funciones de punto de la termodinámica, rigen otro tipo de condiciones, y por lo tanto se generan estructuras, estructuras que ellos llaman estructuras disipativas, y proponen, por supuesto, una nueva forma, una nueva matemática para aproximarse a ellas, las matemáticas del caos, las leyes del caos, dice Prigogine en otro de sus libros, muy reiterativo, dicen algunos, ciertamente lo es, y yo, por eso escribe tantos libros, pero bien, aquí la cuestión es, se necesitan nuevas herramientas matemáticas para poder abordar este conjunto de problemas, así como, se necesitaron nuevas herramientas matemáticas para poder enfrentar los problemas de la mecánica cuántica, así también, para los problemas de la termodinámica del no equilibrio, se necesitan esas novedades, es algo que se impone sobre los investigadores, bien, ahora que estuve mencionando la mecánica cuántica, esa es una teoría lineal también, como la de Maxwell, una teoría lineal, y vean lo compleja que es, aunque es una teoría lineal, y de la linealidad surge, pues, toda la exuberancia, y todas las especulaciones, a veces sin sentido, que surgen de ahí, y quiero comenzar recordando uno de los libros fundamentales, la, de la mecánica cuántica, que más bien es un libro de métodos matemáticos, en donde Von Neumann, John Von Neumann, se llama los fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica, que les presentaré en otra ocasión, ahora no, aunque es un libro de métodos matemáticos, en donde Von Neumann introduce, y en muchos casos, construye ahí, el aparato de lo que hoy día se denomina el análisis funcional, uno de los libros, y es lo que me indicaron en una de las notas, en uno de los comentarios que suelen dejar ahí, y que me pareció muy pertinente, uno de los libros, es esta colección, que se titula Análisis Funcional de Barry Simon, de Barry Simon y Michael Reed, que se titula, es una serie, se llama Métodos, Métodos de la Física Matemática Moderna de Barry Simon, y Michael Reed, el primer tomo, se limita a lo que es el análisis funcional, en principio iban a ser tres, aquí anuncian tres, el segundo es sobre análisis de Fourier, y el tercero es sobre funciones generalizadas, hay un cuarto, que ese no conozco, pero que ojalá un día lo pueda, lo pueda conseguir, pero por lo pronto me quedo con los tres, de los que nada más voy a hablar de este, un poco, que es sobre análisis espectral, cubre más o menos, cubre más o menos, lo que es el trabajo de Von Neumann, en su libro, Los Fundamentos Matemáticos de la Mecánica Cuántica, desde una perspectiva un tanto más modernizada, hacen mejores demostraciones que las que en su momento ofreció Von Neumann, utilizan ya un lenguaje que se va a volver típico, si ustedes leen revistas, bueno, ya últimamente no la he leído, pero cuando la leía, el Journal of Mathematical Physics utiliza ampliamente la tecnología matemática que van a encontrar en esta colección de libros, todo lo que viene a ser los tres pilares del análisis funcional, los teoremas de representación de Ries, las integrales de Levesg, etc., el teorema de Hanbanag, ese tipo de cosas, las van a encontrar en este libro y pues les va a permitir comprender lo que se hace. Generalmente, generalmente, necesitamos introducir nuevos métodos matemáticos cuando en algún problema particular nos surge, digamos, voy a poner algunos ejemplos sencillos, nos surge una matriz, una matriz de muy grandes proporciones y queremos calcular sus autovalores, por ejemplo. Nos surge un operador, un operador y queremos saber si existe la solución porque, pues en principio los operadores pueden ser no lineales y no sabemos si hay consistencia o no. Entonces necesitamos los elementos, en un caso, el cálculo numérico, en otro caso, los teoremas de existencia. Ciertamente, ciertamente en ocasiones, y esto es una crítica que leí el otro día en un artículo sobre mecánica no holonómica de unos rusos, Borisenko, me parece que es el apellido de este ruso Borisenko, y algunos más, en el que critica una teoría que surge en la escuela de Abraham y Marsden, en el libro famoso de Foundations of Mechanics de Abraham y Marsden, que es una mecánica rigurosa, una mecánica matemática, una mecánica, por utilizar una palabra que quizá no sea muy descriptiva, pero es la que usa el autor, una mecánica muy formalista, muy formalista, y que se dedica a demostrar teoremas en desmedro de encontrar las soluciones a problemas físicos relevantes. La crítica de Borisenko, y eso a mí me quedó la impresión, en alguna ocasión, en alguna revista, el Journal of Mathematics, el Journal of Physics A, Mathematics, el Journal of Physics A, Mathematical and General, así se llamaba antes, después entra otro editor, también ese editor escribió un libro, el nuevo editor, que le cambió el nombre, escribió también un libro de métodos matemáticos, se va a llamar ahora Journal of Physics A, Mathematical and Theoretical. Ahí aparecían antes muchos artículos sobre mecánica no holonómica utilizando los métodos de la geometría diferencial. El problema es que no resolvían problemas nuevos, atacaban los viejos problemas de los aros que van rodando sobre un plano inclinado, donde surgen de manera canónica las constricciones no holonómicas más sencillas de todas. Bien, entonces, allí se necesita saber mucho de geometría diferencial, en el caso de la mecánica. Y en el caso de la inversión de matrices, se necesita saber mucho cálculo numérico. Y para el cálculo numérico, les recomiendo uno viejito. Generalmente, en el trabajo cotidiano, ya cuando no estamos en el aula, planteamos un problema y nos surgen matrices muy grandes, o nos surgen polinomios, o nos surgen ecuaciones diferenciales, y necesitamos desarrollar esquemas aproximativos cuando esas ecuaciones diferenciales son no lineales, o cuando esos polinomios son de grado mayor a 4, o cuando las matrices son muy grandes, necesitamos esquemas de aproximación para calcular pues lo que necesitemos calcular. Y para eso están los libros de métodos numéricos. Por ejemplo, este cálculo numérico de Milne, de Milne, William Edmund Milne, cálculo numérico, este todavía es muy útil en algunos casos. ¿Cuál es el problema con estos métodos numéricos? La estabilidad. La estabilidad del método numérico de aproximación. En ocasiones, cuando generamos el esquema, hacemos una ecuación en diferencial, en los métodos numéricos se separan en forma de ecuaciones en diferencias finitas, y hay varias maneras de hacerlo, y ese es el problema. Algunas de esas maneras convergen muy rápido, otras no convergen nunca, y así nos la llevamos en una feria de aproximaciones que se puede volver muy complicada, pero que esa sí es necesaria para encontrar soluciones explícitas, explícitas. Eso es lo que se requiere en muchas ocasiones. También tengo este otro libro, este sí es más viejito, y yo creo que sí le va el nombre de obsoleto, El cálculo de observaciones de Wittaker y Robinson. Este sí es un libro de hace muchos, pues ya sus métodos, supongo que ya en muchos casos están superados, sean para aproximar integrales, sea para encontrar soluciones raíces de ecuaciones, o para calcular mínimos cuadrados. Bueno, este otro, este sí es más específico, métodos asintóticos de expansión de integrales, específicamente para poder encontrar la solución de integrales por métodos expansivos, o sea, por hacer series, pero esas series van a ser asintóticas. El método más conocido de esto y que me parece que sí viene en muchos de los libros de métodos numéricos, me consta que viene en el de Arfken, también me consta que viene en otro que es muy conocido, de métodos numéricos, que ahorita se me va el nombre, es el método del descenso más pronunciado que nos lleva a lo que se conoce como fórmula de Laplace y que se utiliza incluso para aproximar integrales de trayectoria como las de Feynman o las de Wiener. El método del descenso más pronunciado es una forma de hacer una expansión asintótica de integrales. Este libro cubre eso y bueno, también trae ese método de Laplace, el método del descenso más pronunciado y también para núcleos auxiliatorios, transformadas, etc. Es un libro verdaderamente interesante, aunque ya también está un poco viejo. Es del 75, expansión asintótica de integrales de Blaisstein y Handelsmann. Este sí se me hizo cuando lo leí, en alguna ocasión hubo de aproximar una solución. A veces uno encuentra ecuaciones trascendentes en el trabajo y hay muchas maneras de resolverlas. En alguna ocasión utilicé la fórmula de Lagrange, la expansión de Lagrange, pero esa expansión tiene el problema de que no converge muy rápido. Entonces hubiera sido mejor aplicar otro método. Por ejemplo, uno de estos métodos de expansiones asintóticas, etc. Bien, vamos a otro. Este también es de métodos matemáticos, se llama Lecturas en Física Matemática, volumen 1. Es de un autor, Robert Germán. Hay una característica interesante, más que interesante, un tanto alguna gente puede no gustarle porque le gusta la tipografía ya muy moderna, pero a mí no me molesta la forma de tipografía. Aquí vean la forma de tipografía. Parece que la sacó de una máquina de escribir y que las ecuaciones las escribió con muchas limitaciones tipográficas. El autor aquí lo mismo lo dice, en todos sus libros lo dice. Este libro fue impreso directamente de un escrito preparado por el autor que toma toda la responsabilidad de su contenido y apariencia. Es decir, el autor así decidió que fuese impreso este libro. Tiene una serie muy grande. Este es el de lecturas de física matemática, que en realidad es un libro sobre métodos matemáticos, donde nos va a enseñar vectores y transformaciones lineales, formas de solución para ecuaciones diferenciales mediante teoría de grupos, espacios de Hilbert, funciones generalizadas y propiedades de simetría de la mecánica clásica y de la mecánica cuántica. En eso de las simetrías, uno debe de recomendar siempre libros de geometría diferencial. Tal vez ya, creo que ya recomendé algunos libros de geometría diferencial, pero en el caso de las ecuaciones diferenciales, como comentaba en la ocasión anterior, en muchos casos los libros de métodos matemáticos se reducen a ser un recetario. Mira, aquí hay una serie de fórmulas, una serie de métodos de reducción a fórmulas conocidas y con ello podrás encontrar la integral. Pero cuando nos vamos al páramo de lo no lineal, ahí necesitamos teorías más sistemáticas o métodos que puedan resolver la ecuación diferencial. Hay varios métodos, los métodos numéricos, como bien lo comentan, son los mejores métodos que hay, y los métodos numéricos permiten hacer simulaciones por computadora y todo ese tipo de cosas. Pero hay otros métodos también como los métodos de la teoría de grupos, la teoría de grupos de Sophus-Lee, que antes se solía exponer en los tratados de análisis. Ustedes ven el curso de análisis de Edward Gursa en el volumen 2, me parece, sí, el volumen 2, viene el método de la teoría de grupos para resolver ecuaciones diferenciales. Lo mismo se puede ver en el tratado de Camille Jordán, ya son métodos viejos, sin embargo, en los años 70 surgen las obras de Blumann y Cole, de Blumann y Kevorkian, para tratar de exponer a un público más amplio ese tipo de métodos, pero centrado sobre todo en obtener las soluciones de manera explícita, porque se pueden obtener incluso de ecuaciones diferenciales no lineales, en ciertos casos y con ciertas condiciones se pueden obtener soluciones exactas sin necesidad de hacer métodos de perturbación o cosas por el estilo. Incluso, incluso, ya expuse en alguna ocasión el método de simetrización de los Lagrangianos para grupos infinito dimensionales. Dado un grupo infinito dimensional, nosotros podemos simetrizar ese Lagrangiano introduciendo conexión entre las fibras de los espacios tangentes. También se puede con los métodos de Lee encontrar Lagrangianos simétricos o ecuaciones diferenciales simétricas sin necesidad de introducir conexiones en las fibras de los espacios tangentes. ¿Qué valor puede tener eso? Bueno, en principio es una curiosidad matemática. ¿Quién sabe qué más valor puede tener? Bien, vamos a otro libro que este me parece muy interesante por lo que mencionaba de la geometría diferencial aplicada como método matemático análisis análisis variedades y física. Este es de a ver si se ve el nombre aquí no se ve el nombre de aquí los voy a decir de Yvonne Choquet Brujat aquí está Yvonne Choquet Brujat Yvonne Choquet Brujat y Cecil David Moret es un libro fundado prácticamente en los métodos matemáticos ya más modernos el análisis funcional y la geometría diferencial así como la teoría de los grupos de Lee este libro si ya trata temas pues más más interesantes desde el punto de vista matemático que permiten ingresar a eso que les habla Prigo Yinda al principio la non-linealidad las estructuras disipativas la autoorganización la sincronización todo eso que a veces escuchamos hablar por ahí gracias